Bueno, venimos a presentar nuestro segundo disco que se llama Mopas. Hemos estado desde la cuarta vez que estamos ya en México, aunque sea la primera que estamos en esta ciudad, en Tijuana. Y bueno, pues esta vez ha tocado Mopas, con canciones como esta, que se llama Las dos escenarillas. Hablan sobre cómo aguardamos el deseo muchas veces. En fin, se da la familia de deseos. Vamos a ver. Las dos escenarillas. En fin, se llama Pobas, que no sueñe, ahora, que se llama Las dos escenarillas. y que a toda la iglesia se salta la corte con la luz de la policía en el palet y por el plato de las muestras y el del mar es que andaba con la clara de la luna sin la tuxta y la de las patas Con un joven, con un sol, con un gran carácter Y se gusta mejor que el labio, la jugaba entre vanadas Y bajando en el mar, con un salón a quien le dará Con un en el mundo, con un salón a quien le dará Y enAL de la Iglesia, con un salón a quien le dará Y y en el mar, con un salón a quien le dará Y ya, ya la caballero con un grito Y en la caballero con un poco de pouca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!